El equipo sigue trabajando con un mínimo de jugadores, estamos ahí esperando a que vengan los dos fichajes que están por venir. En líneas generales, como digo, siempre los chicos están trabajando bien, estoy contento con el trabajo del fin de semana y sobre todo lo que estamos incidiendo es, después de una derrota abultada como la de este fin de semana, no perder esa energía, esa motivación que hasta ahora estábamos teniendo y seguir en la línea de mejora y esfuerzo que veníamos haciendo. Todavía nos quedan dos sesiones de entrenamiento, en esas dos sesiones intentaremos prepararnos lo mejor posible para el partido de este fin de semana y intentar, como digo, competir lo mejor posible para intentar llevarnos una victoria que para el grupo es importante. Estamos hablando de un equipo de cantera, que la mayoría de sus jugadores son junior, ese hándicap, entre comillas, que puede pensar la gente joven, yo creo que es algo ventajoso. Será un partido bonito porque los dos equipos vamos a intentar plantear un partido ofensivo en el que los jugadores tomen decisiones y espero un equipo atrevido que nos va a poner en problemas y tendremos que hacer un buen partido para poder sacarlo adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!